Hola amigos de youtube El dia de hoy les voy a traer un unboxing de este aparato Que no se como se llama En verdad no se cual es el nombre Oficial pero este es un Adaptador para que Nuestro pc o laptop Puedan agarrar internet De 150 megabytes de dis De maximo Y tienen solamente Ustedes van a entender en verdad yo no se cuanto Como funciona esto Que seguro esta el español Este es inalámbrico Y me costo 10 dolares y bueno vamos a abrirlo Hay que abrirlo Bueno Acá ya lo abrimos Solamente falta sacar Ya que esta afuera Acá esta el aparato Muy pequeño que es solamente Un adaptador para tener internet En nuestra pc Acá podemos ver las instrucciones Aunque no hay nada bueno Solamente garantía Y lo demás Ok Si acá hay un disco Parece que es un disco Y bueno Y bueno esto es lo que encontré Perdón por cortar el video Pero me confundí Esto es el O como el disco de Prueba para ponerlo en nuestra pc o laptop Acá esta el usb Muy pequeñito Por eso lo compre Como yo quería Después lo voy a instalar Acá esta el disco Y acá están las instrucciones Bueno gracias por el video Si quieren comprar este producto Lo pueden ir a amazon En la descripción les voy a dejar Esta 10 dolares Y bueno un buen precio Y vamos a ver como funciona Hasta la proxima No se olviden de suscribirse Y dejarme un like